Anticipábamos que teníamos una presencia especial aquí en los estudios de Radio del Plata, en este espacio que es Trata Urgente desde fuera, que para muchos periodistas es una de las personas más difíciles de entrevistar en la República Argentina. ¡Apa! ¿Más difíciles? Una de las personas más difíciles de entrevistar en la República Argentina, porque tiene una manera de responder que pareciera como que inhibe a muchos comunicadores. Lo he visto en muchas entrevistas y es una cosa que se repite. Sin embargo, acá en Dato Urgente desde afuera, queríamos comprobarlo por nosotros mismos e invitamos a Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, es mejor ese que cuando me decían polémico, polémico. ¿Viste esta historia? El polémico, el polémico. Bueno, al menos. Eso se lo escuché decir a Tenembao. Me lo dijo al aire, ¿eh? Me lo dijo con otro muchacho que tiene un nombre raro. ¿Y de Cácer? Es. Estaban los dos juntos. Vamos a ver que esa anécdota es muy interesante. Cansó de irme y me dijo, mira, Tenembao, está todo bien, voy a ir a tu programa. Pero si voy al piso. Por teléfono, no. Y entonces, no, porque acá no hacemos entrevistas en el piso, bla, 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 bla. Bueno, hasta que un día, dijo, bueno, venía al piso. Pero no me recibió solo. Me recibió, viste, cuando es el mentor Radio Mitre del Paz, esa gilada donde Longobardi se encuentra con la nata y hablan pavada. Bueno, panelistas y todo. Sí, no es la estupidez, digamos. Yo los mandaría a estudiar, ¿está bien? Porque ninguno de los dos terminó en secundario. Sería hora que los dos terminen en secundario para ser un buen ejemplo. Y resulta la nata y Longobardi. Sería bueno que en tiempo libre ya tienen plata, terminen en el secundario. Porque estudiar está bien, no es que está mal. Estudiar está bien. Entonces sería hora que lo terminemos. Reinaldo, si te casas ahí, Tenembao. Y entonces estaban haciendo esa tontería del bla, 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 y ahí caí yo. Y en uno de los temas, terminó, estaba transpirando como un testigo falso, Tenembao. Y dijo, la entrevista más difícil de mi vida. Y después me invitó a un programa que era en Corea del Centro, se llama, que está con otra chica también. Con Maradona. Ahí está. Y también lo dijo, la verdad que con Moreno siempre son las entrevistas más difíciles. Guillermo, ¿usted disfruta de poner nervioso? Ninguna manera, yo no me pongo nervioso a nadie. Bueno, imaginate que si pusiera nervioso a la gente, hubiese terminado virgen. Tengo dos hijos, tres nietos, un montón. La verdad que no disfruto nada de eso, no, no es para nada. Aparte no los pongo, el problema es que se ponen solos. Porque cuando el que ellos se entrevistan no les repiten lo que ellos quieren escuchar, no saben cómo seguir. Porque tienen una pregunta y la respuesta adecuada. Cuando vos les cambias la respuesta, no saben cómo seguir. Porque ellos hacen la pregunta y ya saben la respuesta. El entrevistado tiene que decir la respuesta que ellos también saben y entonces ahí arman el... Y ahí sigue. Claro, pero cuando vos le decís otra... Bueno, está, listo, se le arma un lío barra. Pero el problema de ellos no mío, ¿eh? El problema de ellos. ¿Cómo estás Guillermo Moreno? Yo estoy... Bueno, ayer empatamos con Yul, tendremos que haber ganado. Yo estoy bien, estamos bien, estamos viendo lo que acontece. Vos me imagino que me preguntás en términos personales. Sí, sí, no, no, por eso cómo está Guillermo Moreno. No, no, estamos bien. Bien, estamos tranquilos en una etapa muy particular de la vida. Ya diste vuelta el codo, qué sé yo, ya encarás el último tercio, digamos, siendo optimista. Entonces, bueno, ya estamos. Digo, ¿por qué pregunto esto? Dato Urgente desde fuera se focaliza en ver las situaciones del mundo que afectan y que impactan en nuestra realidad. Y en este caso queremos hacer el enlace al revés, si se quiere. Digo, ¿cómo ve Argentina en el contexto global hoy? ¿Cómo estamos? Nosotros tenemos una dificultad de base que tiene que ver con que inauguramos el proceso de ruptura con la globalización. Bueno, el primer hecho disruptivo fue Mar del Plata, con el no al Alca. Pero el hecho contundente y determinante, porque eso fue un hecho político por los presidentes que estaban, desde Bush a Chávez, digamos. Esa foto es una foto... Una frase famosa. Sí, sí. ¿Cuál? Pero del hecho al carajo. Ah, Alca, al carajo. Digamos, iniciamos el hecho disruptivo, fue Mar del Plata, en la Ciudad Feliz, etcétera, etcétera. Pero en términos prácticos, en el 2012, nosotros empezamos a administrar el comercio exterior y nos pusimos de punta con la Organización Mundial de Comercio. De tal manera que rompimos, fuimos el primer país que rompimos en términos prácticos que siempre es superior a la teoría, como enseña su santidad. No, porque hay un debate sobre... Pero el Papa ya, al menos para nosotros, dijo que la práctica siempre es superior a la teoría. No alcanza con que tenga buenos pensamientos. No me alcanza con que me diga, sí, hay presos políticos, pero no los puedo sacar. No, no. La práctica siempre es superior a la teoría. Yo te analizo por los frutos que da el árbol, ¿está bien? O sea, si hay presos políticos, tiene que estar afuera. No alcanza con que lo vociferemos. La práctica es que están presos. Bueno, en la práctica, en el 2012, nosotros lo que hicimos fue administrar el comercio exterior, nos pusimos de punta con la Organización Mundial de Comercio, generamos el primer hecho de ruptura objetivo de la circulación de bienes y servicios que se había generado en la globalización con la caída del muro de Berlín, que es un producto de la progresía y del neoliberalismo. El consenso de Washington, el decálogo del consenso de Washington, también es auspiciado por la progresía. La progresía del mundo y la progresía argentina. Por eso la progresía argentina pudo tener al mismo ministro de Economía que los neoliberales, que fue Caballo. Ministro de Economía de un gobierno neoliberal, el de Menem, y ministro de Economía de un gobierno progre, de página 12, digamos, para ponerle un título en medio de comunicación, que fue la alianza. ¿Y cuáles son las consecuencias? Ese esquema que ahora repite Trump, nosotros, no está acompañado a partir del 15 por los gobiernos que lo sucedieron. Ni el gobierno de Macri, y tengo la sensación, ni el gobierno de Fernández descree la globalización. Con lo cual confirma esta teoría de que la globalización es producto de dos corrientes del pensamiento que se instalaron a nivel global. La progresía, la socialdemocracia europea, y el neoliberalismo conducido hasta que llegó Trump por Estados Unidos. ¿A usted le parece que Fernández es un socialdemócrata? ¿Se puede ser peronista y socialdemócrata? No, yo no tengo ninguna duda. Él lo dijo, tengo una cabeza europea. Lo dijo ahora cuando se fue a ver con Macron. Por eso sintonizó tan rápido con Macron. El problema no es si estoy afiliado o no. Los peronistas aceptamos que el que diga que es peronista es peronista. Nosotros no hacemos análisis de sangre, todos esos son peronistas. Somos clásicos, sencillitos. Ahora, también analizamos la práctica, no solo el discurso. En el discurso, contigo pan y cebolla está muy divertido, pero después, cada tanto, al menos una vez por mes ponemos un asado. Y si no, la cosa se va deteriorando. Entonces, la pregunta es... ¿Están dos meses? ¿Hay tiempo de asado? Por eso, bueno, y vamos para... Yo te diría que es el tiempo de empezar a hablar. Si va a haber asado, es un problema. ¿Para ir a ver a carnicería o no? Si no hay asado, claro, el problema es sí. Entonces, vos me... ¿Toma mate? Sí, voy a tomar, sí, sí. Pero justo me agarraste hablando. Entonces, se armó un lío barro. Porque Guillermo no larga un... Yo te digo a vos. El mate y las facturas las tienen. Sí, pero toma vos porque... Yo te digo a vos. Vos me preguntaste la Argentina y el mundo. Bueno, tenemos un problema. Fuimos los primeros que confrontamos... 2005. Exacto. Confrontamos en decisiones políticas y en términos prácticos con la globalización. Y a partir del 2015 tenemos un gobierno claramente que no entendió el mundo que fue el de Macri. Por eso hizo lo que hizo. Y este, aparentemente, el ordenamiento que va dando de su geopolítica, te diría que está en la orientación socialdemócrata sin discusión. En todo caso, para fin de marzo hablamos de la economía. Si es una economía peronista o es una economía... Pero en términos de su inserción internacional está muy claro. Pero te plantea... Se sintió, pero como en su salsa cuando fue a Europa para verse con Macron, con este, con aquel. Si vos te sentís en su salsa... ¿Y cuál hubiese sido el escenario? Yo creo que hay un triángulo que no podés dejar de hacer casi al mismo momento. Que es el Papa, que se hizo, pero en una profundidad. No en una visita y una foto. En una profundidad conceptual y decir, bueno, este es el mundo que yo quiero. Desde el nacionalismo de inclusión. Esa era la oportunidad. Porque el Papa lo que te está planteando es, contra la globalización, te habla del poliedro irregular. La figura es absolutamente distinta. Cuando vos te imaginas el mundo global y es una esfera donde todos los puntos equidistantes del centro son iguales, y yo te muevo la esfera, y si no la marcaste no sé cuál es el punto, es muy distinto al poliedro irregular que habla el Papa, donde dice, cada superficie de ese poliedro es un pueblo indispensable y necesario para la construcción de la figura. Ese es el debate. De ahí tenés que viajar a ver a Putin, y de ahí tenés que viajar a ver a Trump. Que son, obviamente, Putin y Trump los dos grandes ganadores del nuevo orden internacional. Y vos tenés que proyectar a su santidad, no porque su santidad necesite que nosotros lo proyectemos, sino porque en esta relación social-democracia, en el mundo, es destruir la base de sustentación de los principios y valores permanentes, que entre otras cosas es donde se asientan las religiones monoteístas, y obviamente entre ellas no es, al menos la mía, la católica. O sea, si hay un lugar donde el Papa tiene que pisar seguro y decir, acá estoy, esto es Argentina. ¿Por qué necesita eso? Porque si no vamos a tener otra yalta, donde los pueblos sin voz no van a tener voz. Y el único que se puede sentar en la nueva yalta que van a armar Putin y Trump es el Papa. Por eso todas aquellas acciones que deterioren el peso específico de su santidad como guía espiritual de la humanidad, nosotros tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Teniendo en cuenta todo eso, Moreno, si no somos tontos, ¿viste que el presidente dijo no seamos tontos? Si nosotros deterioramos su santidad en su base de sustentación, somos tontos, porque somos los únicos, es el único que se podría sentar en ese yalta. Teniendo en cuenta todo eso, ¿qué lectura hizo de lo que fue la primera salida del presidente Fernández y que eligiera Israel como destino? No, eso no tengo, era un hecho, no vas a cambiar el momento de conmemoración del holocausto, no, eso me pareció muy bien, está perfecto, y no le asigno, obviamente no le asigno ninguna más, obviamente toda la trascendencia que tiene que ver con el hecho, pero más que una... Se le atravesó la fecha. Claro, más que una mancomunión de presidentes que tenían que estar ahí, a mí me parece fantástico que haya ido, me parece muy bien, y la verdad que no creo que hoy no sea una fecha lo suficientemente relevante como para que no vaya el presidente argentino, al contrario, me pareció que fue una buena decisión, pero le asigno el hecho de haber participado en una fecha muy especial. ¿Qué lectura hace del gobierno de Donald Trump? O sea que lo señala como una de las grandes figuras políticas de este momento, y de qué manera puede repercutir en la República Argentina si Donald Trump es reelegido en el mes de noviembre. Que va a ser reelegido no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque la economía está volando en Estados Unidos. Entonces no hay ninguna duda, no habría ninguna posibilidad de que Donald Trump no gane. En la tasa de desocupación más baja en los últimos 50 años, hay crecimiento de los salarios reales, las industrias que estaban perdiendo las recuperó, y fundamentalmente, ¿cuál era el trabajo de Trump? Volver a recuperar su zona de confort, como Estados Unidos. Y la recuperó. ¿Quién le había penetrado en su zona de confort? Le había penetrado Europa continental, y le habían penetrado a los chinos. Bueno, ya está. Ya recuperó su zona de confort, por lo tanto, la van a consolidar en los próximos cuatro años. ¿Y entonces nosotros? De Trump tenemos, primero, hay una definición clásica que yo doy, que digo, es medio peronista. ¿Cómo medio? Claro, lo mirás con un solo ojo. ¿Sabes? Es como cuando hablás con ese que decís, ese medio tonto, ah, porque lo mirás con un solo ojo, y vos decís, es medio peronista. Es medio peronista porque está haciendo acciones que hizo el último gobierno peronista. ¿Un rubio peronista sería Donald Trump? No, no es rubio. Si es algo que no es, no es rubio. No es rubio, no es rubio. No es lo que nosotros caracterizamos acá como los rubios. Está claro que están siendo las políticas que nosotros provijamos en el 2012. La diferencia es que nosotros la hacíamos con un teléfono y él la hace con 12 portaaviones. Alemania a nosotros nos hizo un juicio en la Organización Mundial de Comercio. Alemania, como representante de Europa, toda Europa, todo Estados Unidos y todo Japón, era obvio que ese juicio lo perdíamos porque estábamos confrontando con el sesenta y pico por ciento del PBI mundial. Era imposible que nosotros... Gracias que nos permitieron hacer un alegato. ¿Está claro? Listo. Ahora, Alemania... ¿Cuáles son esas medidas? Digo, los oyentes que nos están escuchando. La misma que hicimos nosotros. Primero Argentina, él dice, primero Estados Unidos. Protegemos el trabajo argentino, protegemos el trabajo norteamericano. Bueno, si los productos extranjeros quitan trabajo norteamericano, no entran. Y acá es lo mismo. Es lo mismo, es una copia. Es lo mismo la administración de comercio que hicimos nosotros en el 2012 y que seguimos con sus más y con sus menos hasta que terminó el gobierno de Cristina, es la que implementa Trump a partir del 2017. Ahora, ¿esto qué significa? Que en enero del 2017 Trump empiece, a primer medida que toma, la primera resolución ejecutiva que toma Trump, que es un decreto, el decreto nuestro es las resoluciones, es sacar a Estados Unidos del Acuerdo del Transpacífico, que era la que estaba prohijando la progresista norteamericana que es la Hillary. Cuando vos le hablas, reflexionás con los nuestros, sean neoliberales o progresistas, querían que ganara Clinton. ¿Quién quería a Macri que ganara? ¿Trump o Clinton? Tuvimos una canciller que se lamentó que ganara Trump. Lo felicita lamentándose. Creo que nunca he visto un caso de esto de una canciller en el mundo. Pero, Macri quería que ganara Clinton. ¿Y los progresistas nuestros quién querían que ganaran? También. O sea, esa señora Clinton había reunido en la Argentina el noventa y pico por ciento de las voluntades porque el peronismo estaba mirando otro canal. En ese momento todavía estábamos, no entendiendo muy bien lo que estaba pasando. Estaba recién, bueno, se estaba expresando el gobierno oligárquico, pero todavía estábamos... Bueno, esto que quería la señora Clinton era la objetivación de la globalización en su grado extremo, que era un acuerdo de libre comercio, de algunos países del Pacífico, los norteamericanos, y de todos los países del Pacífico, los chinos. Por eso cuando me hablan de los chinos, pero muchachos, ¿ustedes tienen claro lo que está pasando? ¿Cómo diseñan la política a los chinos? Claro, no son estudiosos, viste que yo te dije fuera del aire que en el peronismo hay dos clases de hombres. Los extremadamente prácticos o los muy estudiosos. Si vos no tenés extremadamente prácticos como un kirchner o muy estudiosos, vos podés decir, me está llano, es un tipo estudioso, tenés otros, gran batera, fue un gran estudioso, son tipos extremadamente estudiosos que se destacan por su capacidad de incorporar conocimiento a partir de la lectura, los estudios. Pero después tenés tipos absolutamente prácticos y casi en el peronismo los prácticos han sido, en la toma de decisiones, salvo el general Perón que reunía los dos requisitos, pero sacando a Perón, generalmente ha sido conducido en las últimas décadas por tipos prácticos. Bueno, lógicamente lo que nos pasa a los peronistas es que ese mundo global que atentaba contra la industria argentina y contra la capacidad de que agotes la fuerza laboral en la Argentina, vos lo tenías que confrontar. La progresía y los neoliberales que estaban con Clinton querían un mundo global donde todo el Pacífico, a la sazón de la propuesta china, todos los países que el Pacífico bañen sus costas en un solo gran acuerdo comercial. Mijate que tremenda tontería para la Argentina. Sin embargo, eso que auspiciaba a la Clinton era apoyado en la Argentina. Algunos dijimos, cuidado que eso termina con nuestra historia, por lo tanto queremos que gane Trump. Porque lo primero que iba a hacer Trump era sacar a Estados Unidos al acuerdo del Pacífico y fue lo que hizo. ¿Con eso qué hizo Trump? Terminó con el neoliberalismo. Salvo que el neoliberalismo sea la discusión sobre los temas culturales, si el neoliberalismo como está definido, es desde la disciplina económica, después invade el resto de las disciplinas. Pero prima fase, la conceptualización del neoliberalismo viene de mi disciplina, la economía. En general, cuando se habla de neoliberalismo se habla de economía. Bueno, si el neoliberalismo no lo conduce a Estados Unidos, no lo puede conducir nadie. Hoy Estados Unidos claramente no es neoliberal porque administra el comercio exterior y no se puede ser neoliberal y administrar el comercio exterior al mismo tiempo. Por lo tanto, irrumpió un nuevo orden internacional. Ese nuevo orden internacional destruyó objetivamente las dos columnas en las que se basaba. Uno era la Organización Mundial de Comercio y ya no tiene preeminencia. Y la segunda es el fondo que está terminando. Moreno, yo le preguntaba por Trump... Está terminando el fondo. Mirá la carita que pone. Moreno, yo le preguntaba por Trump y usted me hablaba de la peronización de la economía estadounidense. Pero, ¿qué pasa con la política exterior? ¿Qué pasa con la política de Donald Trump en Oriente Medio? Claro. Usted me dice, Donald Trump va a ser reelegido. Los estadounidenses están viviendo un mejor momento económico. Pero, ¿cuál es el precio que puede pagar un ciudadano estadounidense promedio sabiendo que su ejército tiene presencia en montones de países de Oriente Medio y están generando acciones violentas, vamos a decir, que de alguna manera socavan la soberanía de muchos países? Primero, nosotros los peronistas solemos entender las relaciones internacionales y del interés nacional. Y está claro que en Medio Oriente hoy hay una retirada del ejército norteamericano y hay una llegada del ejército ruso. Esto es al revés. Digamos, la llegada de Putin a Siria, y esto lo he discutido con los rusos, no es para pacificar Medio Oriente. Porque si vos pacificás Medio Oriente, Europa podría tener energía barata, abundante y barata. ¿De dónde? De Medio Oriente. Pero resulta que Europa es un cliente cautivo de Putin, de Rusia, de la energía rusa. De ninguna manera Europa va a alcanzar el suministro en términos de precio que hoy tiene la industria manufacturera norteamericana. La industria manufacturera rusa no es competencia de la industria manufacturera rusa, sí Europa, siempre y cuando tenga energía barata. La energía barata se la da a Putin bajando el precio, con lo cual tenés un problema en el tesoro ruso, tesoro en términos de ingresos del Estado ruso, los ingresos que recibe por la venta del combustible al precio que los rusos quieren. Cuando se armó la discusión por el precio que la encabezó Alemania, la discusión por el precio entre la Merkel y Putin, estamos hablando de los años 13, 14, y te diría 15, 16, 17, el que pagó el pato fue Ucrania. Acá hay que entender que los que hicieron yalta construyeron en su zona de influencia desde su interés nacional sus zonas de confort. Repito la definición. Los que hicieron yalta construyeron desde su interés nacional, o sea, significa el interés soviético en aquel momento, y el interés norteamericano su zona de confort. Y eso confrontó en la Guerra Fría. ¿O acaso vamos a creer que en realidad los soviéticos eran trabajadores del mundo unidos? Por eso se empieza a rever la revolución de octubre como una revolución nacional. Cuando los estudiosos modernos, digamos, los que tienen menos influencia del viejo Pecuso, el Partido Comunista de la Unión Soviética, revisan la revolución de Lenín y la completan con la de Stalin, dicen, mire, acá una revolución nacional con un método muy particular, pero eso de trabajadores del mundo unidos, es como que me dijeran ahora que los chinos bregan por el aumento del salario real de los trabajadores americanos, entre otros, americanos, americanos, no, no, americano, americano. Por ejemplo, el que consiguió que el trabajador de la industria automotriz ahora gane más en México fue Trump, porque si no, no firmaba el nuevo NAFTA. Mientras que los chinos lo que quieren es que trabajen por tres dólares de la hora, como venían trabajando. En esto hay que ser muy clarito. Claro, los peronistas en esto que somos gente práctica, entendemos el mundo del interés nacional, por lo tanto, Medio Oriente, está muy claro que las dos potencias en términos militares, económico, político y militar, hay una sola. Político y militar podría ser la rusa política más o menos, pero hay una influencia económica desde ya que no. La única potencia político, económico, militar, norteamericana, ninguna de las dos potencias que hoy son las ganadoras del nuevo orden internacional quieren la paz en Medio Oriente. Ninguna de las dos. Y el conflicto nuevo es entre Turquía y Siria. Un conflicto absolutamente novedoso que no lo estamos entendiendo, que no se expresa solamente en la frontera, fíjense lo interesante, en la frontera siria, sino que se traslada a dónde? Y se traslada a Libia. Donde? Los rusos están de un lado y los turcos están del otro. Y los turcos están donde tenían que estar los franceses, cuando en realidad habían hecho la alianza con Putin. Bueno, usted menciona Siria y la participación de los ejércitos de Estados Unidos y de Siria. La participación de Rusia es bajo el consentimiento del presidente Bayerol Assad y la participación o incursión del ejército de los Estados Unidos no tiene, digamos, ningún aval de ningún gobierno que esté... se está haciendo la paz con los fedallines se está yendo. Y el problema que estás revisando en Irak es que se fue Estados Unidos, la discusión fue y esta ofensiva turca se da cuando se retiran las tropas norteamericanas. ¿Por qué se retiran las tropas norteamericanas de Medio Oriente? Eso fue un discurso de Trump pero que después no se cumplió. Ahí están todavía. No se fueron las tropas, no se fueron. Quedaron algunas bases menores que la que ahora por esas cosas del destino cuando le tiraron los misiles de los iraníes no hubo herido. Porque a Trump a Estados Unidos no le interesa más Medio Oriente como suministro de petróleo o de combustible fósil porque ya lo tiene para los próximos 200 años. Le interesaba cuando Oriente Medio suministraba el combustible del mundo. Más, hay un tuit de Trump donde dice me importa un bledo en otras palabras el Estrecho de Hormuz que vayan y los que reciben petróleo para su economía de ahí se lo están diciendo los europeos se ocupen en cuidarlo porque nosotros ya nos autoabastecemos y vamos a ser grandes exportadores más. Si se frena el Estrecho de Hormuz el único que te puede vender petróleo es Estados Unidos y Rusia. ¿Y quiénes son los grandes demandantes de combustible fósil? Y es Europa y China. Por eso la desestabilización mexicana. ¿A dónde está pegando la desestabilización mexicana en la producción de petróleo? Bueno, no. Esto se ordena a partir de la energía. Los dos grandes ganadores por este tema es Trump y Putin. ¿Qué tenemos que hacer el resto de los pueblos? Y es detrás del Papa. Por eso es un error garrafal casi de tonto como diría el presidente cuando hablamos de precios políticos hacer resbaladiza la base de sustentación de su santidad. Tendría que explicarle a los sectores progres con los cuales tiene bla, bla, bla. Tendría que agarrar la cana y decir miren muchachos quizás ustedes tienen razón pero ¿saben qué pasa? Se va a armar un yalta y el único que se puede sentar ahí es el Papa. Esperemos un poquito no lo deterioremos. No me repite el concepto porque ya me lo dijo eso Moreno ahora Sí, sí pero los progresos son difíciles de entender Sí, insistimos, insistimos Sí, son difíciles de entender Moreno el FMI está a punto de acabarse o en la fase final no sé cuál fue exactamente la frase Sí, sí, sí Digo el FMI nosotros estamos en medio de una renegociación ¿qué va a pasar entonces con esa deuda? Mirá El FMI es un producto de Bretton Woods está bien estamos hablando pre-Salta después Salta pero ya los dos sobre todo Occidente sabía que la guerra estaba terminada en el 44 como iba a ser el resultado y ordenó el mundo ahí vinieron los acuerdos de Bretton Woods Ahora durante la Guerra Fría el fondo fue el fondo pero más o menos digamos la Alianza para el Progreso o el Fondo Monetario mucho no tenía que ver tenía mucho más que ver el Banco Mundial o el BID a partir de la globalización está claro que son las dos columnas porque el que tenía el poder sancionatorio del Fondo Monetario era el que te daba el certificado de buen gobierno de que estabas cumpliendo con el decálogo del Consenso de Washington que fue lo que pasó con Menem y con muchísimos países más incluido Vietnam y demás Angola o sea casi todas las revoluciones exitosas de los 70 terminan en los 90 con el certificado de buen gobierno otorgado por el Fondo Ahora en ese momento el Fondo Monetario Internacional estaba claro que ordenaba las finanzas globales como había dicho Lenin la expansión del capitalismo en términos financieros es el imperialismo quizá Lenin se equivocó y eso es lo que los marxistas tendrían que rever un poquito porque en eso hay una alianza objetiva entre la definición de Lenin y de los banqueros para los banqueros también la plata es lo más importante de una economía para los peronistas no es el trabajo siempre entendemos la economía desde el trabajo pero los marxistas y los neoliberales lo entienden desde la plata bueno muy bien si eso era así el Fondo Monetario era relevante ahora vino Trump y generó dos hechos el primero es objetivo hoy el Fondo Monetario Internacional lo conduce con todo el respeto que me merecen una señora que es Europa pero es Bulgaria que las tres cuartas partes de los que están escuchando el programa van a tener que ir a Google y ver donde está Bulgaria saben que hay un país que es Bulgaria pero no está tan claro no voy a preguntar en la mesa para que no pero no está tan claro bien pero ahora acaban de elegir el reemplazante siempre quien condujo al Fondo Monetario un europeo un segundo un norteamericano al revés del Banco Mundial en el Banco Mundial primero un norteamericano y segundo un europeo de Europa occidental lo que llamamos Europa continental no Europa del Este eso fue así porque viene de Bretton Woods esos son los ganadores de este lado de la segunda guerra del otro lado se organizaron distinto y siempre fue así y vos te criaste así y vos estudiaste así el Banco Mundial lo presiden los norteamericanos segundo un europeo el Fondo Monetario un europeo segundo un norteamericano bueno el que reemplaza al norteamericano ¿quién es? ¿quién es la segunda del fondo hoy? bueno claro la segunda del fondo hoy es un economista de un país que no llega a facturar por año el 1% de lo que factura la Argentina que a su vez la Argentina es la 50b a la parte de Estados Unidos y un poquito más hoy seríamos Estados Unidos sería el 55 vos si querés saber si querés saber cuánto factura destruir las dos columnas destruir las dos columnas del viejo orden globalizador la OMC ya lo hizo faltaba el fondo estamos en ese camino solo eso hizo Trump no en el 2018 creó una agencia autárquica autárquica pero pero cuyo presupuesto es del tesoro norteamericana donde la primera platita que le puso 18 son 60 mil millones de dólares 60 mil millones de dólares y va a estar operativo un año después empezó a estar en operaciones en el 2020 el primer crédito o acuerdo comercial y demás porque tiene un objeto enorme de trabajo ¿cuál es el el vector ordenador que esa agencia autárquica del gobierno pero financiada por el gobierno solamente va a tener relaciones comerciales de préstamo con aquellos países que sean amigos entre comillas de Estados Unidos o sea que esté ¿qué hace Estados Unidos con esa agencia? garantizarse nuevamente su zona de confort con hechos objetivos ¿qué deteriora con eso? el fondo porque el fondo lo que tenía bueno era la participación de múltiples países la voz más importante era la norteamericana y la europea y tomaban decisiones juntos ¿hasta cuándo? y hasta ahora porque lo que tiene que hacer Estados Unidos es confrontar con Europa continental no el conjunto de Europa por eso el Brexit ¿eh? por eso y a nosotros nos sirve el Brexit pero claro que nos sirve porque si yo voy a recuperar las Malvinas es preferible recuperar la frente a los ingleses y no al Cosmo y mucho menos al Reino Unido o a Gran Bretaña déjenme los ingleses solos para que nosotros en la medida que avancemos en la recuperación de nuestra potencia en términos económicos podamos discutir Malvinas si aparte los ingleses integraban el mercado común ahí también hay un pacto de defensa por eso decían mira fue una locura la guerra de Malvinas porque no fue contra los ingleses fue contra la OTAN sin embargo la progresía argentina dice que los ingleses votaron bien mal perdón los peronistas decimos los ingleses votaron bien se fueron se fueron de Europa y Estados Unidos va sobre Europa por eso va a dejar a un lado el fondo le va a dar valor a esta agencia en realidad pone conducciones del fondo que ya no expresan el sistema financiero mundial y el sistema financiero mundial de los fondos de inversión va a ir por su lado en donde iban a estar fundamentalmente las discusiones en Londres y en Nueva York Moreno nos quedan pocos minutos esto significa que me callen que me deje hacer una pregunta más que queda del liderazgo de Argentina en su región que va a pasar con la UNASUR que va a pasar con el MERCOSUR y ahí tenemos un problema muy serio y yo les pido yo les pido a la cancillería que sea que sea profesional pero que sea profesional como hablan los muchachos del barrio cuando los muchachos del barrio hablan de profesional no piensan en un universitario viste es como un boxeador cuando vos decís es amateur o profesional y vos decís no, si es profesional mejor que no te pegue porque te arranca la cabeza o un camionero vos vas en la ruta detrás de un camionero y vos decís che, ese es un profesional ese maneja bien profesional como decimos en el barrio es cosa de gente seria y perdimos Bolivia muchachos perdimos Bolivia nosotros mandamos un ejército para tener Bolivia como aliado lo mandamos a Belgrano ¿de qué estamos hablando? ¿cómo vamos a perder Bolivia por dos declaraciones ridículas? el eje siempre fue Brasil-Chile y en todo caso si querés ser muy finito es Brasil-Chile británicos en Malvinas entonces vos inexorablemente tenías que tener la alianza con Uruguay al margen de Uruguay Uruguay, Paraguay por eso Perón era general del ejército paraguayo y Bolivia el país más sustantivo de esa región que a vos te interesa y Perú obviamente es un aliado natural de la Argentina lo mismo que Chile de Brasil perdiste Bolivia para nada con una tontería el gobierno que gane en Bolivia no va a ser pro-argentino hace más de 150 años que no había gobiernos en Bolivia que no fueran pro-argentino la Argentina invirtió ingentes recursos en sucesivos gobiernos al margen de cuáles eran para que Bolivia siguiera siendo un gobierno aliado de la Argentina porque el problema es que si el eje natural por eso Perón hizo el ABC es Brasil porque como decía ¿qué decía el gran filósofo político italiano? tenés cerca a tus amigos pero más cerca a tus enemigos ¿no? Maquiavelo decía ¿eso qué hizo Perón? pero estaba claro por eso así hizo el ABC ¿pero qué hacía? le compraba el gas caro a los bolivianos y era porque decían no, nosotros le tenemos que dar una ayuda y era general del ejército paraguayo porque si no quedás rodeado quedaste rodeado lo único que te queda es Paraguay y vamos a ver bueno, muchachos sean profesionales pero profesionales como decimos en los barrios por favor Bolivia ¿qué sería ser profesional en el caso boliviano? y no perder Bolivia ¿y por qué lo perdiste? ¿pero qué? ¿era nuestro Bolivia? ¿y cómo? ¿no era un país amigo de la Argentina? y ahora es un país amigo de la Argentina no, ahora es un país que está con una dictadura pero entonces no es amigo de la Argentina por eso pero es culpa de la Argentina ¿sabes qué pasa? vos decís dictadura y yo se lo escuché una sola vez al actual presidente pero no se lo escuché a Putin no se lo escuché a Papa no se lo escuché a Trump y no se lo escuché a los chinos eso el Papa no se expidió pero Putin el presidente chino se expidieron reconociendo al gobierno de Bolivia en la reunión con Bolsonaro y Trump se expidió 48, 72 horas después el primero que se expidió fue Bolsonaro y era obvio que era una operación de Bolsonaro pero si era una operación de Bolsonaro y triunfante vos tenés que tomar las decisiones del interés nacional mi querida amiga vos no tenés que tomar las decisiones porque a vos te parece que es lindo pero como cual y por ejemplo tendrías que haber hecho lo que hizo su santidad que guardó un humilde silencio y no alinearte con lo que podían ser los perdedores y que seguramente ahora en las elecciones bolivianas no va a ganar Evo Morales ni su partido o ustedes están en condiciones de afirmar ahora que el MAS va a ganar las elecciones en segunda vuelta en Bolivia y ustedes están en condiciones de afirmar que va a haber elecciones limpias en Bolivia si sin ninguna duda reconocida por el 95% del mundo entre ellos no son cosas diferentes no, no es diferente porque desde el interés nacional es que se toman las decisiones lo otro son las asambleas universitarias pero Moreno con ese pensamiento tendríamos que habernos aliado con el gobierno de facto acá vos podrías haber mantenido un prudente silencio porque vos sos amigo del conjunto de Bolivia no de una fracción de Bolivia vos sos amigo y si no hacer profesionalmente lo que corresponde consultas con Perú con Paraguay con Chile te vas ganando el tiempo vas ganando el tiempo necesario para que tu decisión tenga el peso suficiente de seguir liderando la región y no hacer una estudiantina no hacer una estudiantina porque las decisiones en el mundo no se toman como en una asamblea estudiantil se toman desde el interés nacional y si a vos Putin el presidente chino el Papa no se pidió y Trump se pidió y Bolsonaro se pidieron ¿qué sentido tiene que ese gobierno que está reconocido por el 95% del mundo o más o más y a esta altura yo te diría que por casi todo vos salgas con un pensamiento fuera de término y sin haber generado consenso pero si a su vez vos estarías seguro que el próximo gobierno boliviano va a ser del más te felicito apostaste jugaste tenés información de primera línea bien pero resulta que no hay nadie en la Argentina que hoy está diciendo que las próximas elecciones las ganan más entonces es el típico pensamiento porque como no las ganan más no son elecciones limpias ah pero el mundo lo va a reconocer y entonces decididamente lo único que te empieza a faltar que nos faltará es una conducta anti argentina de Bolivia con lo cual el único ganador de esto es Brasil porque Brasil sin nada ahora tiene un país aliado que casualmente es Brasil Bolivia Chile y que vienen los británicos por Malvinas mira vos si seguís tomando decisiones estudiantiles querida y los valores los dejamos los principios y valores los principios y valores son para la educación de tu pueblo por eso tan importante el Papa por eso tan por eso tan importante el Papa pero no estas tonterías de deteriorar el interés nacional por no entender de geopolítica gracias Moreno la opinión de Guillermo Moreno acá en Trato Urgente desde fuera por Radio del Plata Moreno le agradecemos muchísimo por habernos acompañado este rato acá y a todos hasta la semana que viene